¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el micro? Y a escondidas buscaré Una boquita Sea, sea Todo nos usa sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Cántalo conmigo, República Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios estrepa al mundo El ritmo para el otro Y dice mi país Bajito ahí, a eso ¡Como hoy! Y si es prohibido nuestro amor Lucharía a hacer lo imposible Y a escondidas se veré Todas las tardes Y a escondidas No es un pecado, no es amor El amor es lo más sano Que Dios, por eso es bueno por ti Para abrazarnos hasta llorar Y olvidarnos del mundo Y a escondidas 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 Te amaré A escondidas Yo te abrucharé Solo tú y yo Llenos de pasión A sondidas buscaré ¿Cómo que dice? Buscaré Aunque sea por unicente Lucharé a eso lo imposible Y a sondidas buscaré Todas las tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!